Había una vez, en tiempos de antaño, un hombre sabio llamado Esre, de corazón extraño. En la tierra de Israel, su voz se alzaba, enseñando la Torá, sabiduría que iluminaba. Esre era un escriba, un estudioso del conocimiento, amante de la palabra, con gran compromiso y talento. Recopiló los libros sagrados, con dedicación y esmero, preservando las enseñanzas, como un verdadero tesoro. Enseñó al pueblo, revelando la verdad, guiando con paciencia, en cada lección compartida. Su pluma y su voz transmitían la luz, llevando la sabiduría a cada corazón y cruz. Esre reconstruyó el templo, un lugar de adoración, construyendo los cimientos, en medio de la devoción. Ayudó al pueblo a volver a sus raíces, a encontrar la fe y las promesas benditas. Con su liderazgo, restauró la esperanza, uniendo a la nación, en una nueva alianza. Esre nos enseña el valor de la educación, que el conocimiento es clave para la transformación. Había una vez, un hombre llamado Esre, cuyo amor por la sabiduría era su bandera. Sigamos su ejemplo, buscando siempre aprender, descubriendo el mundo con curiosidad y placer. Que la historia de Esre inspire a los niños, a abrazar el estudio, a ser verdaderos dueños. Del conocimiento y la verdad, compasión y alegría, caminando con sabiduría, cada nuevo día. Que cada niño despierte el Esre que lleva dentro, y con sed de aprendizaje, construya su propio sendero. Descubran el mundo con mente abierta y avidez, y encontrarán en el conocimiento su mayor riqueza.